El año deportivo, 22 de julio de 2018, 6 y 24 con una gran actuación de los pedalistas de los equipos potosinos Junior Bike y Cris A.S.E.I. Star, se llevó a cabo la tercera y última etapa del 2 Gran Premio de Ciclismo Infantil y Juvenil. Junior Bike San Luis Potosí 2018, para definir a los campeones y las campeonas de las diferentes categorías, evento internacional que contó con el respaldo de gobierno del Estado y que el próximo año, la capital potosina será sede de la tercera edición. La última etapa se desarrolló en terreno plano, sobre un circuito de 2,4 kilómetros de distancia sobre la avenida Venustiano Carranza, corriéndose a buen ritmo cada hit, donde los futuros titanes del... Asfalto le ponían mucha fibra en cada vuelta, haciendo volar sus jacas de acero con el apoyo de sus familiares y aficionados que no dejaban de animarlos a su paso. De gran nivel y calidad resultó la competencia internacional, que atrajo las miradas del mundo del ciclismo, con la participación de corredores de Colombia, Costa Rica, Ecuador, Argentina, Estados Unidos y Venezuela. Por México, estuvieron equipos del Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Ciudad Juárez, Zacatecas, Tlaxcala, Oaxaca, Torreón y San Luis Potosí. Clasificación general final, categoría 5 a 6 años femenil, un grado Angeli Cromero, Cometas CDMX, 2 y 46, 2 grados Paula Salas, soles de CD. Juárez, 2 y 49, 3 grados María José Arroyo, soles de CD Juárez, 2 y 50. Baronil, un grado Juan Elías Aguilar, Pumitas CDMX, 2 y 31, 2 grados Luis René López, el Espinal Cuevas Custom, 2 y 42, 3 grados Emanuel Barrera, Junior Bike, 2 y 43. Categoría 7 a 8 años femenil, un grado Ivana Rodríguez, soles de CD Juárez, 1 y 28, 2 grados Ana Vázquez, San Diego CDMX, 1 y 29, 3 grados Vania Paulina Martínez, Junior Bike, 1 y 33. Baronil, un grado Alessandro Romero, Cometas CDMX, 11 y 56, 2 grados José Ernesto Elizalde, soles de CD Juárez, 11 y 57, 3 grados José Ruiz, Junior Bike, 11 y 59. Categoría 9 a 10 años femenil, un grado Alexa Bárcenas, Junior Bike, 43 en 51, 2 grados Equina Morales, Junior Bike, 44, 05, 3 grados Jessica Aluque, Make Your Motion, 45 en 11. Baronil, un grado Manuel de Jesús Cruz, el Espinal Cuevas Custom, 38 en 48, 2 grados Diego Durán, soles de CD Juárez, 38 en 48, 3 grados Diego Reyes, Don Lucas Tim, 38 en 50. Categoría 11 a 12 años femenil, un grado Selena Ambrosio, Metepec Estado de México, 1,31, 30, 2 grados Gisela Hernández Trotamundos, 1,32, 03, 3 grados Mariana Abigail Cardona, Escuela Ciclismo Freddy Posadas, 1,32, 29. Baronil, un grado Alfredo Bancis, Metepec Estado de México, 1,26, 32, 2 grados Jonathan Morales, Motor Laguna, 1,26, 46, 3 grados Maximiliano Villa, Desert Fox DC de Juárez, 1,26, 51. Categoría 13 a 14 años femenil, un grado María López, Junior Bike, 2,03, 32, 2 grados Adelaida Belmontes, Escuela de Ciclismo Freddy Posadas, 2,03, 49, María Hernández Trotamundos, 2,03, 51. Categoría 15 a 16 años femenil, un grado María José López, Junior Bike, 1,51, 20, 2 grados Diego Rojas, INCUFIDZNICK López Villanueva, 1,51, 48, 3 grados Steven Vega, Hormiguero Colombia, 1,52, 03. Categoría 15 a 16 años femenil, un grado María José López, Junior Bike, 2,29, 38, 2 grados Valeria Cruz Cris a S.E.I. Stark, 2,31, 52, 3 grados Nicole Córdoba, a Fénix, 2,31, 54. Varonil, un grado Guillermo Esquivel, INCUFIDZNICK López Villanueva, 2,20, 52, 2 grados Andrés Torres, Junior Bike, 2,9 y 3, 3 grados Vicente García, Junior Bike, 2,9 y 4. Categoría 17 a 18 años femenil, un grado Heidi Román, Fundación Chicore, 3,11, 59, 2 grados Belén Fervantes, Fundación Chicore, 3,17, 17, 3 grados María Esparza, INCUFIDZNIC López Villanueva, 3,18, 47. Varonil, un grado Luis García, Cris a S.E.I. Stark, 3,06, 52, 2 grados Jordi Ramírez, Cris a S.E.I. Stark, 3,07, 28, 3 grados Juan Rosales, Cricket by Linud, 3,07, 53.